pero señoras y señores por aquí llega tinta guerrero con otro tema en para ti hablamos del hambre y de la fría hay que darle un aplauso no hay forma fallar no hay forma fallar no hay forma falla lo amo por eso no hay forma ayer lo puse en la cama es que es que me sorprende porque es que quedan algo en tu casa por eso eso lo había usado mi mamá nada más bueno yo lo busqué y no me no sabía ni que tenía uno yo voy a encontrar uno porque empecé a pegarla con el cuchillo déjame ver si yo tengo uno si soy toda una mujer me puedo casar ya mira pero si antes de casarme te quieres pelear te voy a decir las nueve peleas más comunes de las parejas este dice que por comida no nadie se pelea por comida centella del diablo así que no 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 las parejas porque fíjate alguien se puede casar con funky funky puede seguir vegano la otra persona no no se pelean por eso como que ahí es todo fluye está bastante relajante tú sabes dónde sí puede haber pelea dónde donde si la persona está en estos regímenes de de ser bodybuilder que no puede ni salir porque lo único que toma es agua y come pollo que no puedes ir a ningún sitio porque no come tiene que estar durmiendo a tal hora una dieta estricta una dieta estricta bien difícil yo conocí a uno que decía no no a mí yo estoy en un plan que mi novia no me va a atrasar tú sabes por eso de mi novia no porque yo tengo un plan con esto y tú sabes chacho verdad que sí nadie se mete en medio con alguien que está esa rutina porque no vas a salir para ningún lado porque se tiene que acostar temprano pues se tiene que levantar temprano para ir al gimnasio no pueden salir a comer a ningún sitio porque lo que comen es clara de huevo y bueno le pasa al machazo a javier de jesús tú sabes que él ha tenido muchas relaciones y él siempre anda con su termo y su termo más importante a menos que entonces estén en el mismo camino y entonces los dos coman un pollo junto y del termo y aunque estén en el mismo camino generalmente tienen rutinas distintas y andan con un galón de agua que es salir para todos lados con ese galón de agua bien lindo pero no por comida es la única por comida pero por ejemplo la paleta la paleta o que eso ya vale la paleta mira las parejas se pelean cuando uno de ellos se siente que está más comprometido que el otro y esto pasa cuando abran las cosas que muchas parejas viven juntas y no se casan yo diría que el porciento yo hago más que tú ese tipo de cosas el no siempre viene el tiempo pone la pregunta de ok para dónde vamos para dónde va esta relación y siga siempre es la mujer pero cuando ya llevan mucho tiempo viviendo junto o pasa algo que es como que ok no me puedes poner en el seguro de tu trabajo porque no estamos casados o que tú estás comprometido lo suficiente como siempre hay estas cosas que va a pasar con nosotros las uniones civiles porque hay que organizarlas también que pasa si yo muero qué pasa en algún momento quiere esa estabilidad verdad legal o exacto entonces siempre 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 va a atender a construir algo y la única manera de construir algo es legal y si van a comprar una propiedad junto ya sobre todo si van a tener un hijo y hay implicaciones en todo en el dinero en cómo lo reparten lo mismo que estábamos hablando que por eso era la petición de las parejas del mismo sexo casarse porque legalmente necesitaban una seguridad una protección pasó muchas veces que como pareja estaba muchos años compraban propiedades y todo y a la vez adoptaban hijos y después era un problema si la persona que adoptaba el hijo moría venía la familia de esa persona y le quitaba el hijo porque era eso era un niño pues aquí pasa que empiezan las peleas y empieza cosas sencillas por las tareas domésticas yo hago más que tú y lo que viene es porque ok estamos comprometidos los dos a la relación y por ahí empiezan esas conversaciones porque muchas veces esos compromisos donde se ponen fuertes en esas pequeñas cosas que comparten o sea no es necesariamente lo grande sino en lo en lo pequeño que es la pelea exacto la pelea empieza por las tareas domésticas de uno a uno siente que están haciendo más que el otro y después la larga pues que me haga pero entonces tú te vas a gastar conmigo cuando uno ve que está invirtiendo mucho en una relación puesto y tú quieres saber espérate que lo que va a no teníamos nada de los muebles pues no teníamos no habíamos comprado propiedad está este apartamento yo lo compré sola mi pregunta los muebles eran intercambios no 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 pero como era fue en los ángeles los dejan para la tita mi pregunta es cuánto te darás en decidir eso varios años no no tú sabes que fue bien loco fue bien loco porque tú empiezas en la relación yo me fui para allá y era como que cool y yo estoy pensando que pues sí esto va para adelante o él está pensando igual que yo en algún momento nos vamos a casar me acuerdo que tiene que saber obligatoriamente que está con tita que una amiga se iba a casar entonces yo me envolví mucho en la boda y era como que empecé a hablar no porque como me envolví en la de ella era como tal cosa y para cuando la de nosotros mira tal cosa estoy aprendiendo esto para cuando la de nosotros y ya le estaba como en bucha estabas en bucha nosotros mucha gente nosotros es un chorizo diablo y esa y ven acá y esa y esa esa risquidad no no pues no sé pues no pero fue una conversación fue una conversación cool de él me dijo es que para mí el matrimonio no es importante si estamos bien y yo dije ok si para ti el matrimonio no es importante no te cuesta nada firmar el papel si no es importante no va a pasar nada porque yo digo los argumentos correctos estúpida que soy que pasó no no estúpida pero pero entonces yo le dije pues está cool porque ya yo me había mudado yo dije pues está cool yo lo voy a aceptar acepto tú tú pero va a llegar el momento yo sé que vaya el momento que esto no va a ser así si tú si tú quieres que sigamos hasta que llega el momento que yo diga tú sabes que yo quiero matrimonio y me apuesta cool pues digo porque yo tengo que ceder a tu a tus deseos y tú no puedes ser el mío porque yo tengo que aceptar que tú no quieras pero cool vivimos súper felices y todo llegó un momento y ya yo me había venido para acá que me tuvieron que operar de bobería pero entonces cuando dijeron que hay que firmar por si hay que quitarme los tubos y yo tuve que llamar a mi mamá y yo le dije tú sabes que yo estoy viejita para esto si tú eres la persona que vive conmigo tú no puedes firmar porque legalmente no estamos como es que y ahí fue que yo dije tita pero tú debiste haberte dado cuenta desde el primer momento cuando él te pidió que abrieras aquella botella de cerveza en donde ahí tú yo sé yo sé yo sé que tú no fuma pero ese truco está bien que tú sabes hacer o sea de verdad que no se lo hiciste en circulitos redondos hace donatón y tal vez no sé cómo lo hacen y al final me dijo pero como que se yo no quiero quería que tú quisiera hace 18 años mira pues nada tuviste demasiado la pareja más jóvenes también se sienten frustradas obviamente y esto lo vemos las redes sociales y no las más jóvenes ya ya las parejas más adultas siempre hay uno que está metido más en las redes que dice y yo conocí una pareja y no que no fuimos de crucero no este crucero del ganset y funk y otra que estaban todo el tiempo porque él cogió el paquete de esta cuestión de nos vamos de crucero yo voy a dejar el trabajo no voy a estar pendiente del celular con el paquete de internet y estaba pendiente y la pareja le peleaba tú vas tú vas a disfrutar tus vacaciones y era sí pero disfrutar las vacaciones pero de chequear lo que ha puesto mi papón en sus redes nunca molesta especialmente la foto que puso este fin de semana porque siempre hay un problema y las peleas básicas ahora en los millennials es eso que está pendiente y fácilmente se va a saber quién es quién va a estar bien más pendiente al otro porque te sale el screen time ahora de haberte puedes pedirle la data déjame ver tu screen time cuánto si tú estás mirando el celular más que yo no en la red puedes mirar el celular lo que pasa es que si estás conmigo dame mi tiempo tú ves eso mismo que van a comer y está todo el tiempo mirando y el celular está en la mesa es como de verdad antes no había eso y la gente hablaba lo más cool si ahora de cada comer la conversación en medio pero te va a averiguar eso y busca yo estaba si yo estaba en una actividad el sábado y era eso llegó el momento que dijimos vamos a guardar los celulares porque es un cumpleaños está pasado a menos que sea para tirar fotografía pues no porque porque tú estás aquí estás pendiente de lo que están haciendo los demás mira este dónde está yo pero tú estás aquí cuando guarda los celulares la gente se pone creativa sí pero es que de verdad descubre gente al lado y como así que y sobre todo porque empiezan a tener contacto con las exes en las redes el estar tanto tiempo te abre como que al sonar nada a mira mi ex me escribió a déjame déjame entrar a ver qué es de la vida de fulana que hace siete años que no la veo empiezan a buscar porque se buscan problemas verdad verdad y mira otra en las peleas que mucha gente pensaría que es el peor y esto sí que trae muchos divorcios son las peleas por dinero y aquí siempre va a pasar que cuando ya se unen las parejas y yo por ejemplo yo tenía mi cuenta él tenía su cuenta y teníamos una cuenta en común para eso mismo para en la cuenta en común los dos aportamos para las cosas de la casa pero por ejemplo si yo me quería comprar unos zapatos yo me lo compraba de mi cuenta o sea nuestra cuestión de mira voy a sacar dinero para comprarme unos zapatos igual que si él llegaba con unos tenis era de su cuenta entonces no se tocaba lo de la renta lo de y yo creo que es favorable a tener una cuenta en común para todos porque entonces uno se siente culpable si llega el momento que tú quieres me quiero hacer un facial o me quiero hacer esto y la persona la otra no ha gastado nada en el mes tú dices diablo voy a hacer como que sí pero también pueden hacer como que ponerse de acuerdo en diferentes gustitos y presupuestos pero que entonces empieza en la pelea por dinero empieza cuando uno siente que el otro está gastando de más y cuando no tiene control yo no gasté y tú gastaste porque tú compras eso si tú no ya tienes tres de eso ya tienes cuatro de eso y para las mujeres es bien difícil porque vamos a comprar zapatos siempre no es que va a pasar los zapatos se nos tiran encima y se me acusa y tengo que pagar para llevármelo no tan sencillo como que él salga a tomarse unas cervezas con el amigo si tú quieres pelear vas a ir por lo de las gastaste los chavos fíjate pudimos haber ido a comer juntos nosotros porque gastaste esos chavos y tú sabes que este mes hay que pagar este tú qué deseas yo creo que no sé si le funciona tener una cuenta individual y para no tener que pedir dinero sobre todo si uno uno de ellos es el único que trabaja qué es lo que pasa se pelean también cuando el trabajo se antepone la relación cuando empieza lo de edad tengo que trabajar hasta tarde tengo que hacer un montón de cosas tú sabes que vete y estruja tela en el pecho estruja como si algo si algo constante porque hay a no haber trabajo que sí por eso te digo y es obvio y tú cuando estás una pareja tú sabes él por ejemplo a final de mes yo sé que él va a estar trabajando más horas porque tiene que cerrar inventario whatever pero si de momento empieza y el trabajo o quiere progresar en su trabajo pero entonces esa es su única meta se olvida de la relación porque todo es el trabajo y los domingos voy a ir para lamber ojo para que me vean y vaya el momento dice ok es tan importante el trabajo que estás descuidando la relación por 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 quedar bien el trabajo te chupa la bruja exacto y y la gente no se da cuenta o sea tú dices ay mi esposa me apoya y ella está en chévere me apoya pero hay que ver hasta dónde te va a apoyar si ella te puede apoyar dos a tres meses bien pero llevas un año lambiendo ojo pegado un año pegado ahí imagínate un momento que uno dice no 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 que lambere ojo por otro lado también cuando empiezan a tener hijos en los los y esto le pasa a los hombres con las mujeres que las mujeres tienen su primer hijo y obviamente se convierte en mamá mamás es madres en madres todo el tiempo y no le dedican tiempo ustedes están de momento no se dan cuenta que en los primeros meses de no no pueden estar rozando me con eso ni dándome el que no me ha invitado aumentaron el sueldo chica tú sabes que está bueno con ahora sí 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 con la mía